¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 19 19 20 20 30 30 30 30 37 29 39 40 40 40yures 40 40 la parte pose en test la juan te correa formalizar duco o y si do ok 0 8 0 9 2 2 2 1 0 6 5 0 8 0 9 2 2 2 1 0 6 5 ya no mba fumo bravo tomo vale coni ya for lagos residence only 0 8 0 9 4 4 4 1 0 6 5 0 0 8 0 9 4 4 4 1 0 6 5 ya no mba fumo bravo tomo ba fumo bravo latin yodit mi leiko all right no ya wu tamwa ambe hello 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 rukoti yin latin ori le owo dey shé tu 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 le wale siya bifo fofofo eh oi ya shé ki shah jukon yin bere y la gente conciencia el cabo sobre todo el show la jama y como ni leo y ¿Qué es eso? ¿Quién va a pasar? ¿Qué le haces? ¿Mista Yaya? ¿Quién va a pasar? ¿Qué le haces? ¿No? ¿No? La primera vez. La primera vez. Deseo. ¿Viste el 36 años? ¿Cómo se llama el 3, 2 años? Esta es la segunda vez. ¿Qué pasa con los 10 años? Deseo, Mr. Yaya. ¿Los he cara? ¿Los he cara? ¿Los he cara? ¿Los he cara? ¿Le he cara? ¿Continu? ¿Los he cara? Agent 2 ¿Eso es un poco? ¿ese usted? ¡Más que me guste! ¿No? ¿Para que sea? ook ¿Fase 2? ¡Suscríbete! El año que nos vamos a tomar la mano ¿No? El año que nosamos a tomar la mano ¿Qué más? ¡Belen! ¿Si has visto que te damos? ¡Se lo hagas! ¿Que nos pasa sin embargo, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Qué es lo que se hace? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y ya y 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 9-0-7-4 OK, que son 0 al 7-0 8-0-9-0 7-4 7-3 11-0-4 12-5 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!